de las protestas que realiza la comunidad por cuenta del mal estado de este corredor vial. Aseguran que ya van 19 personas muertas en el último año y medio. Cansados del mal estado de la carretera, líderes y habitantes que viven alrededor de la vía nacional que comunica a Arboletes y Necoclí salieron a bloquearla. Solo permiten el paso a vehículos que cumplan misiones médicas y los relacionados con las instituciones educativas de la zona. Hace aproximadamente tres meses hay un contrato de 10 mil millones de pesos y no hemos visto avance en ese contrato. La vía cada día sigue peor, cada día seguimos, los transportadores siguen deteniendo los vehículos. Dicen los manifestantes que la vía se encuentra sin la señalización correcta y que el lodo producto de las fuertes lluvias se apoderó del corredor. Transportadores que se dirigen a la costa atlántica están bloqueados. No hay comida. Segundo, pues, esa carga tenía una cita pegada al despacho internacional. Y lo otro que, lo que le digo, aquí no hay ni comida ni nada, ni señal casi. Nosotros los conductores nos sentimos afectados, de todas maneras esta vía está muy mala, los carros pues fallan mucho porque la vía está muy mala, demasiado mala. La comunidad asegura que 19 personas han muerto en accidentes durante los últimos 18 meses en esta troncal y teme que la cifra aumente por el mal estado de la vía. Sostiene que desde hace siete años no se le hace mantenimiento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!